Música 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 Hola absolutos Sean bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de rescate rojo En el episodio pasado Nos estuvimos haciendo misiones Random y nos vinieron Decir que el equipo de la cazante no venia Hoy vamos a seguir con las misiones Random pero vamos a ir A la cosigna a dejar Items que no necesitemos ahorita Que depositar estos Que no me hace falta en este momento Me pregunto si tengo semillas Revivir, tengo una A ver no tengo semillas como por ahí Escondidas No Bueno si estoy bien por el momento Voy a ver si Que crión me vende semillas Hola que crión me vende semillas Si tiene semillas Vamos a comprártela Muchas gracias No ya no te quiero comprar nada más Solo quería la semilla Y tu Wigglytuff Uff que onda No tiene zonas de recreo Mieh Vamos a depositar dinero Vamos a depositar todo mi dinero Porque no quiero perderlo Porque soy así listo que luego lo termino perdiendo A ver tablón de anuncios Que hay de nuevo Y como Bosque alboroto Castiga a los mankey malvados Ehm Montescarcha Vamos a agarrar la de los mankeys malvados Una misión publicada en el tablón de anuncios dice Castiga a los mankeys malvados ¿Habéis puesto vosotros ese anuncio? Yep, yep Wabafet Un grupo de manca y malvados Campa sin control por nuestro bosque Todo el mundo está disgustado Wabafet No sabemos qué causan este por qué causan este buroto Siempre están enfadados y atacan a todo el mundo Wabafet Mmm, eso no me gusta Absol, ¿debemos ir allá? Gracias, juntamos con vuestra ayuda Wabafet Ok, pues que al buroto todavía no lo conocíamos Pero ya podemos ir Ah, o sea que ya tengo que ir a la fuerza ahí De acuerdo, nos vamos a llevar A nuestro fiel amigo Ricardo Que es el que Lo extrañamos todos en nuestro equipo Ricardo, vamos a ir a visitarte Sí, Ricardo, te vas a unir a nuestro equipo Si no uso los otros es porque necesito entrenarlos fuera de cámara Así que disculpen Bosque al buroto Una zona nueva Que está muy alejada Esa en el nivel 10, ¿no? Es lo que leí de la carta ¿Por qué presiento que no sé si estoy a buen nivel para luchar contra unos mankeys? Pueden reventarme O sea, de repente voy a decir La, la, la Y me sale un mankey y suicida a Kamikaze Diciéndome Mojaja, soy malvado Y me matan Bueno, no encontramos enemigos en la planta 1 En la planta 2 habrá enemigos Un Venonat Wow Ouch, muere ¿A dónde le vas haciendo uno placaje? O no sé qué me hiciste Pero me dolió Venonat, feo Una semilla Una semilla bomba Muere Muere Au Claro que sí, campeón Ouch Lol Eh, hola Deja de De haxearme Interesante El efecto de la confusión Es bastante fuerte aquí Vamos Ricardo Señale lo que Lo fuerte que eres Ey, no le pegues a Ricardo Ah, con que esa queremos Hoja afilada Boom Y el Venonat Murió Muy bien Busca el borroto número 3 Una gomi verde Ok, aquí si tuviera rayo solar Sería muy bonito Pero el destino es cruel Eh, hola Ouch Deja empezar Ricardo Muere Muere Ouch Auxilio Encárgate del Venonat Que estamos yo y Ricardo Muy mal Ricardo Por favor Deja la borrachera Tenemos que tener cuidado Con los Venonats Y creo que aquí nomás Me está saliendo puro Venonat Y por aquí no era Estoy dando vueltas en círculos Como siempre A ver Venonat Muere Muere Y empezamos de nuevo Ajajajajaja Me haxé un Venonat Vamos 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 Que yo ando borracho también Bien Vamos al piso Número 4 Seedots Bellotas salvajes Venganza Eso no me gusta Seedot quiere unirse a tu equipo Si Tendremos a Bellota aliada Si Vamos a darle mote a mi Bellota Mi Bellota se va a llamar Soy malo para los nombres Bellota 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 Tienes nombre de Que tiene Que No se me ocurre el nombre para la Bellota Pensemos Ok Pensar para mi no es nada fácil La vamos a poner Monkey Supongo Serás la Bellota Monkey ¿Dónde está la La K Monkey Si una Bellota Con nombre extraño Al un mordisco Destructivo Otro mordisco Destructivo Derek Eres un poco Kamikaze Venga Mátale Cometelo Gracias Ves Trabajando Todos en equipo Podremos lograr Cosas maravillosas Como Agarrar esa Gomi Que tenía Ganas de Que me estaba Hablando Me decía Absolvena Por mi Un Venonat Dormido Mátenlo 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 Bien Somos unos Somos unos Asesinos De Venonats Estamos matando A la familia De la Poli Que para acá abajo Seguramente me voy a perder Y no contaré nada Un Roselia Oh Me quitó uno de vida Eres un pro Y moriste Ok Por acá No hay nada Por acá Uniten Hasta acá abajo Ok Monkey Deja de robarte Mis gomis Tú no puedes agarrarlas Que no tienes manos Un Nusleaf Muere Nusleaf Y morió Ojalá se me hubiera Un Nusleaf En una apestosa Bellota Eh ¿Dónde está la salida? Quiero la salida Déjenme salir De aquí Y he pisado Una manzana Bueno Manzanita La he pisado Soy un Pisa Pinta Verduras Me pierdo Yo no encuentro La escalera Donde están todos De acuerdo Nivel 6 Una bellota Que no es mi amiga Ah Claro que sí Ahora hay tiempo de nieve Porque se le dio la gana Estos desastres naturales Tan extraños Que ocurren A ver A ver A ver Por acá No hay nada Allá veo un Roselia Hay que esquivarlo No quiero que los Roselias Me ataquen No Monkey ¿Qué estás haciendo? Au Dejen pasar Monkey Au Dejen pasar Monkey Ah Oh Lol Estamos luchando Todos contra algo Muere Roselia Derek ¿Con qué estás peleando? Con Roselias Lol Muere Y muere Interesante Nos rodearon Los Roselias Ya no hay Venonans Yo quiero más Venonans Esos me Daban más dificultad Muere Muere Listo Sigamos No quiero luchar contra más enemigos Pasemos Si monkey Súbete lo que se te antoje A ver Equipo Movimientos Quítate estas cosas No sé que hagas con adaptación Pero espero que sea mejor que lo que estás haciendo ahorita Viva yo Ya se me acabaron Mis Mis Pepe de Placaje Ahora solamente tengo para usar Hoja afilada Y no me sirve de nada Porque aquí nada más me está saliendo Tipos Planta Me Sí Ok Hemos matado al Roselia De un solo Placaje y de pistola de agua Al 80 Que bestias Derek Y nivel 22 Para él Claro que sí Y por qué nivel Para mí no A ver Qué injusticia es esta ¿Por qué no subo de nivel? Yo soy 20 Pues Ataco al aire Porque me mola Ouch Me han envenenado a Derek Huyamos de aquí Bueno Monkey agarró la gomi Que me daba exactamente lo mismo Pero hay que escapar Porque Derek estaba envenenado Un simio Muere Listo Ya no hay peligro Semilla bomba Bastante bien Por favor Quiero encontrar la salida rápido A este sitio Quiero luchar contra los simios Lucha contra simios En el planeta de los simios Y Una pregunta ¿Por qué yo no subo de nivel? ¿Por qué tardo tanto? Es que Derek ya es nivel 22 Y yo soy 20 ¿Eso es una extraña conspiración? ¿O qué pasa? Una bellota Muere Si das desarrollo Lo que te antoje Yo te hago hoja afilada Y mueres Pam Tú también quieres una hoja afilada mortal ¿Verdad? Sé Todos querían morir Ante unas hojas afiladas Y ahora que soy especial Me acabo de acordar Que eso siempre Por lo general Era crítico El LOL Bien hecho Derek Mataste una bellota De crítico Yo también Estamos matando muchas bellotas Vamos a acabar con La familia de Monkey Aquí Ni crees que yo voy a ir por ti Ven tú Y murió Hola ¿Dónde está la salida? Por favor Quiero encontrar alguna salida En algún lado Por favor Quiero escalera Escalera Así Ok Nivel 9 Y veo como 500 enemigos Por aquí Ya sé que Hoja afilada No te va a hacer mucho daño Pero Ni siquiera te doy Duda ¿Te afecta el almífero? Zep Uy Dormo los dos Bueno ya murió uno Solo falta el otro Muere Bien Derek anda metiendo Todo el reto críticos Es un pro ya Por aquí no era Tu 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 Camino equivocado Por favor Quiero encontrar rápido Algún sitio para escapar Un simio Muere Listo Hemos matado al Monkey maligno Mientras no me aparezca Nordan Del siguiente nivel Que me diga Oh estás en una orden De pokémons Y yo voy a decir Voy a estar feliz Creo que nos estaba Siguiendo algo rojo Bueno Siguiendo A Derek A mi no Una bellota Pues te hago placajes Normales Muere Yay Es así como Derek Hace lo que se le antoja Y mata Bueno Si hace lo que se le antoja Pues ok Pero si mata Está mucho mejor Uh Escaleras Ya hemos llegado Al piso del destino Que era el nivel 10 Que te pica No es que quiera Amedendrarnos Pero tenemos muy mala leche Sabéis Lo peor es cuando Alguien se nos pone Tontito Esa mirada Inteligente Como la de una vaca Me hierve la sangre Lo veo todo rojo Que el ataque Es la hora De las tortas Eh Puedo hacer algo Desde lejos No tengo Elixir Es verdad No Pues Me como una goma Verde En lo que se le antoja En la avenida Los simios Vamos a hacerle Somnífero Para dormir a todos Pam Ah Tiene Espíritu vital Ok Wow Eres un pro Ahora muere ¿Por qué fallé? ¿Qué hack es esta? Oh bueno Esos mankeys Son demasiado Débiles Oh Subí de nivel No me la creo Y Subo tres Y unos Yay Para eso quería subir De nivel Hola Te hago placaje Normal Es que ni siquiera Me voy a esforzar En tratar de pegarte Con un ataque fuerte Lol ¿Es en serio Eso era todo? Como lo prometimos Les hemos dado una lección A esa banda de mankeys Esperemos que la hayan aprendido Y se calmen un poco Gracias por vuestra ayuda De veras Wow Buffet Si no sabéis como No sabemos como agradecerlo Espero que esto te sirva Una castaña ¿Eh? Pero ¿Una castaña pelada? Si Una castaña pelada Verás Nosotros Es que nosotros No tenemos dinero Wow Buffet Así que solo podemos Daros una castaña Como recompensa ¿Os parece mal? Eh No, no En absoluto Me encantan las castañas Me encantan Pero es algo De dinero No hubiera venido mal Dere que es algo Oye tú Oh no Son los mankeys Wow Buffet Esos macarras Es que Es que Nos han seguido Hasta aquí Para vengarse Si Si Tu Tuviste suerte una vez No te metas con nosotros Esa vez no perderemos Te vamos a hacer papilla Nyuk Al ataque Wow Mirad esto Una castaña Si Es una castaña pelada ¿Qué qué? ¿Qué sucede? Parece que Están hablando Algo entre ellos Wow Buffet ¿De qué va todo esto? Escuchad ¿Tenéis algo que queremos? ¿Esa castaña peladita que tenéis ¿Nos la dais? Nosotros Adoramos las castañas peladas Nos gustan tanto que Sin ellas Nuestras vidas Carecerían de sentido ¿Y por qué nos buscáis vosotros Solitos las castañas? ¿Sabéis esos pinchos Que recubren las castañas Como si hubieran erizos? Intentar pelarlas duele Y al final Acabamos perdiendo los esribos Por eso te la pedimos Te pedimos Esa castaña pelada Haremos lo que sea Mmm Axel ¿Qué crees? Deberíamos darle la castaña pelada A los manky De acuerdo Ya está Oye manky Como Zeus ha dado el trabajo físico ¿Físico? ¿Hablas de músculos? A ver Los Haylos Pero No nos gusta usarlos Aunque si es por La castaña pelada De acuerdo Ya tengo una solución Queremos remoldear nuestra base Para que sea un mejor Que la de ahora Base Eso es Nuestra base Si nos ayudéis con las obras Os daríamos la castaña pelada ¿Qué os decís? Si ellos hacen la plática De acuerdo Trato hecho ¿En serio? ¿Nos ayudaréis? Por supuesto Dejándonoslo nosotros Cargaremos con los materiales Y haremos la reforma En la mitad del tiempo Y a cambio Nos daréis la castaña pelada Yo también Yo también quiero ayudar Mi seda servirá Para pegar cosas Y yo Y yo Me sentí mal Porque solo teníamos Una castaña pelada Guau En la mitad de la forma Trabajando No queremos ¿Qué? Ese trabajo es aburrido ¿Cómo espera que lo hagamos? Es cierto No quiero hacer ese trabajo más Aunque quizás Cambiemos mi opinión Si nos traes más castañas ¿Qué les pasa ahora a ustedes? No nos molestes Sin castañas No nos motivamos Tenemos problemas Absurd Parece que los mankeys Se niegan a trabajar A menos que les demos Otra castaña pelada Creo que tendremos Que conseguir más Castañas peladas Para dárselas a los mankeys Que mal Vamos a guardar la partida Por favor Díganme que por dentro Se me va bonito Yo sigo viendo La misma tontería La 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 Bueno Haceme diferente Buenos días Absurd Bueno Absurditos Yo hasta aquí voy a dejar Esta edición De Pokémon Mundo Misterioso Equipo de rescate rojo Si les gustó este video Pueden darle like Comentar O también suscribirse Y yo los veré Para un próximo video Se despide Su amigo Absurdesweep Adiós Absurditos El séptimo para Absurd El octavo para Andy El noveno para Andy Y los resultados finales Andy quedó eliminada Con 5 votos Y 4 votos En contra mía He notado Que me quieren eliminar A mi Pero ahora Andan eliminando